Estamos en vivo Despídense del público Ahí voy, ahí voy, volteen acá No puedes comer helado, están tomando Ahora un boomerang Voy, voy, a un boomerang Sí, espérale Boomerang Boomerang, voy, voy, voy A ver, ¿están listos para el boomerang? Va, una, dos, tres ¡Otro! 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 Te ayudo, te ayudo Celebrando el éxito, su compañía, el conocer a la gente tan hermosa. Gracias por todo. ¡Yeyeycita! Adiós, ¿o qué? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Winicito! ¡Gracias! Vamos a repartir el pastel, ven que quedarse aquí, viendo todo. Miren, acá está muy mala del asunto, la bonita. ¡No, soy mala! ¿Qué es mala? No, ya soy... Sí, fue mala. La gente te está viendo. Soy malísima, pero por culo. Mala, mala, mala. ¿Dónde está más? Les voy a pasar a Maleti. Y las Juanas para media luna. Vente, tú también a que no seas Juana. Tú, María, vente. Vente, por favor. Vente, por favor. Pero los demás, ¿dónde están? Vente, por sí, compadre. Chicos, acérquense todos al pastel. ¡No, no puedo tomarla! ¡No, no puedo tomarla! ¡Se da tan alfa! ¡No puedo! ¿Ves cómo te voltea a ver, güey? Vente, con la verga. ¿Cómo me va a parar este edicacíle, no? Bien, ¿a cuál vamos? ¡A la Rosa! ¡A la Rosa! Con la Rosa, con la Rosa, con la Rosa. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Ah, ahí está, con la Rosa. Con Maleti, con Maleti. Con Maleti. Con Maleti. Con el Rosa, por favor. Con planquita. ¿Esos cuantos son Rosas o Escarlata? Con planquita, por favor. Una, dos, tres. Ahí va. ¿Ya lo faltó? Gracias. Está el mismo, ¿eh? ¡Vente! 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 ¡Lo logramos! ¡Muchos cares! A cada quien le va sirviendo su platito. Pero no se me da proteger. ¿Le tomaste el de? ¿Le tomaste foto al pastel? Siempre fue mil de así. Acuérdate de la forma de río bajo. Pero no, no, no. ¡De la río bajo! ¡Oye, en la zariz! ¡Como le doy en panzones! ¡JAR! ¡JAR! No, perdón. ¿Mi cabezas aquí? ¿Mi cabezas aquí? ¡JAR! Tú cabezas ahí completa, bien. ¡JAR! 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 Estefanía está aquí. Todos están con la intriga de dónde está, qué pasó y véanla. Me morí. Que nos cuente ella. Me morí. ¿Quién quiere que me muera? Bueno, Estefanía, ¿verdad, Mariluz? No, por favor. Estefanía, Estefanía. ¿Qué les está pareciendo? Mariluz, 10 de julio. 10 de julio, ya. Está a la vuelta de la esquina. Quiero decir que estoy un poco nostálgica. ¡Oigan! ¿A quién quieren ver? ¿A Danilo? ¡Oigan, ¿quién quiere pasar? ¡Oigan! Juanito, ¿tú qué quieres? ¡Qué bonito niño! Ya hace lo que se puede. ¡Qué pío! Y lo que no se puede es intenta. Venga, venga. Ajá. Ay, muchas gracias a todos los que nos vieron, a los que nos apoyaron, a los que se acercaron para pedir una fotito, para escribirnos... Para los que nos escribieron cosas muy bonitas, estaban marcando. Para los que también me escribían que me odiaban y que no me querían, también los quiero mucho. Sí, pero esta es la magia de la televisión, uno puede estar vivo. Y oye, a ver qué pasa, ¿eh? ¿Por qué hoy? Se va a poner, pero buenísimo. ¡Uf! Bueno, les mando besos y voy a pasar aquí la correspondencia a Juan o Gustavo. ahah 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 ahah